Yo sé que lo mío te enciende, DJ corre que lo nuevo salió. Puso a la nena, dile que tu crema que no le coja miedo al tiempo. Mi música es la que voy a poner en el carro, la que voy a poner en la disco. Con mi llena de acta abajo, pa' que rompa el piso. Mi música es la que voy a poner en el carro, la que voy a poner en la disco. Con mi llena de acta abajo, pa' que rompa el piso. Siente el boom, boom de mi etéreo. Pacho pa' la calle, el hombre del misterio. Siente que está ahí, cero criterio. En serio, en serio. Mi música es la que se que la gata doble la rodilla, hace que se derriten como mantequilla. Dime que sí, pa' este día como la vamos a pasar de maravilla. Reco, to' una bocina. Deja que tú pa' sin escala, que hace loco adrenalina. No te hagas, yo sé que tú le metes. Y el de vista en mi show, como rampa la tarima. O la temblan, mueve la torre gemela. Ambo tiene poca tela, dale, dale con tu tela. Cuidado, suétero. Cachorra, agúchese. Que no es un party, el que nos corre, vuela. Mi música es la que me pone en el carro. La que me pone en la disco. Con mi llena de acta abajo, pa' que rompa el piso. Mi música es la que me pone en el carro. La que me pone en la disco. Con mi llena de acta abajo, pa' que rompa el piso. Vámonos. Yo quiero resolver tus problemas mentales. Yo quiero dejar por todo tu cuerpo mis huellas digitales. Acelera que no aguanto. Yeah. No, man. Qué clase de alimento. Me llena adicto a su movimiento. Y yo esperando a que se mete el momento. Pa' pegarla al pavimento. Agresivo, violento. Lenta gritar pa' este momento. Mancha en tu monumento con cemento. Mata conmigo el aburrimiento. Úsame como tu instrumento. Estamos locuros, man. Nadie no ve. Si esto es pa' mí, te enseguimos. Que no hay que temer. Sin beso. Primero tiene que envolverse. ¿Quién dijo que pa' vacilarle hay que conocerse? Yo sé que lo mío te enciende. DJ corre que lo nuevo salió. Tú sola es la nena. Dile que es tu crema. Que no le coja miedo al tempo. Mi música es. La que voy a poner en el carro. La que voy a poner la disco. Con mi L data abajo. Pa' que ropa el piso. Mi música es. La que voy a poner en el carro. La que voy a poner la disco. Con mi L data abajo. Pa' que ropa el piso. Nuevamente el dúo sobrenatural. Mr. A, señor F. This is down to earth. Mambo King. That's right boy. El científico. Master Chris. En los controles. El verdadero químico. The End. The End. The End. The End. The End.